Hey, ¿qué es mi gente? Saludos desde Suiza para el Mundo, de la ciudad de Bül, en la ciudad francesa de aquí de Suiza. Estamos cumpliendo la promesa que ya hicimos como Exxam Foundation, en colaboración con los tremendos TV shows. ¡Oh, no doubt, baby! Siempre activo con Exxam Foundation. Estamos aquí con los fisqueyanos. Ya que ustedes saben, Exxam Foundation les donó los kits de primer auxilio. Y tenemos un plan con la Liga del Sol por Suiza, una iniciativa en colaboración también con aquí mi amigo Valbuena, que fue uno de los pilares, también con los presidentes de la Liga de aquí de Sol por Suiza. Y estamos hoy ya cumpliendo con lo que es la entrega de las máscaras JSP Security, para que ellos se mantengan protegidos, ya que saben que tenemos el COVID-19 o el coronavirus, como se sabe. Aquí estamos con los muchachos de los quisqueyanos. Un juego magnífico hoy. Una tarde soleada, una mañana soleada. Y vamos a hacerle la entrega de esta máscara, que son inglesas, a cada uno de los jugadores. A su manager, Aresi, que pase por aquí. Claro. Estas son unas máscaras que son difícil de conseguir aquí en el mercado. Si se dan cuenta, la máscara posee una cafambra y tres mascarillas. Si se termina una, y como ven en el filtro, son máscaras que dan para todo. Hasta para quitar el ámbulo. Ya lo saben. También pueden utilizarla para la celebración, cuando estén ingeriendo champaña, le quitan eso ahí, sin problema. Estamos haciendo que la liga sea profesional, como ellos son. Ya ustedes saben. Gracias, gracias, gracias. Aquí, Alexi, le hacemos la entrega. A mi gente, nosotros como equipo le agradecemos por el regalo que nos han hecho, que en verdad lo necesitamos por esta pandemia. Así podemos protegernos nosotros y proteger a los demás. Así que muchas gracias. Señores, vamos a hacer la entrega. Aquí, todos los jugadores ahí. Cada quien con su máscara. Gracias. Hagan fila, hagan fila. Gracias. Vayan cogiendo. Muchas gracias. ¿Qué tal mi gente? Aquí les habla Xanfix. Y aquí es Xanfix. Desde aquí desde Beul, estamos con el grupo de softball caribe, de aquí. Unos muchachos que están metiendo mano en lo que es softball aquí en Suiza. La promesa de Xanfix. Y la liga de softball suiza, latina suiza. También la promesa fue de darles las máscaras, la JSP, unas máscaras especiales a Cafambra con tres máscaras con filtro También una colaboración siempre de los tremendos TV shows que hacen posible que a ustedes les llegue este mensaje claro, preciso A continuación, como ya ustedes ven, les estamos entregando la máscara JSP, Security, desde Inglaterra Son máscaras que serán utilizadas cuando ellos se transporten de región a región o si la quieren utilizar también en sus quehaceres privados Y así podrán estar bien protegidos contra el COVID-19 o el coronavirus Gracias Edwin, gracias a la Liga de Softball Suiza Gracias una vez más a todo mi equipo, Caribe, que estamos batallando aquí y esperamos que nos tomen en cuenta Porque nosotros somos una liga, somos una familia dominicana aquí en Suiza Y ustedes son de Ginebra, Caribe de Ginebra Agradeciéndole a la gente, apoyando el equipo y en nombre de Los Montos le damos las gracias Y que nada, comente con nosotros siempre, nosotros siempre estamos a tiempo con ustedes Y que viva Liga de los Montos ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!